El Ayuntamiento de Tonalá aprobó ya la dotación de apoyos para artesanos y comerciantes que se han visto afectados por la crisis sanitaria de coronavirus. En sesión extraordinaria se aprobó destinar dos millones de pesos para otorgar dinero a dos mil beneficiarios. Además, se realizarán descuentos y se eliminarán multas, actualizaciones y recargos en todas las contribuciones municipales como impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, según lo detalló el mismo alcalde, Juan Antonio González. Tomar acciones inmediatas. No somos un municipio con posibilidades económicas como Zapopan, Guadalajara o Tlaquepaque, pero sí somos un municipio sensible. Gracias a las buenas decisiones que hemos tomado en este pleno y haber llevado hasta el momento una administración austera, una administración ordenada, nos permite poder acceder en este momento a la propuesta de otorgar estos apoyos. La verdad agradezco sensiblemente a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal que tuvieron una bien asesional de inmediato. Sé que hace rato se volvieron a reunir y de ahí se divide el dictamen correspondiente. Luego de esta aprobación a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento, los cambios son enviados al Congreso del Estado para su estudio y aprobación. Habrá descuentos del 5% hasta el mes de junio para el pago del impuesto predial, pero solo por el presente año 2020. Asimismo, se decretó la exención del pago de uso de suelo para comerciantes de espacios abiertos por el mes de abril y mayo. Para el pago de mil pesos por una sola vez a dos mil personas, se publicarán las reglas de operación 48 horas después de aprobado en sesión del 8 de abril. En esto podrán participar tianguistas afectados por la suspensión de actividades comerciales no esenciales determinada por las autoridades sanitarias, atendiendo la emergencia sanitaria y artesanos registrados en el padrón con el que se cuenta en la dirección de la Casa de Artesanos del municipio. Reporto para Señal Informativa, Rafael Hernández.